En este vídeo vamos a ver cómo instalar un Ubuntu Server 16.4 con un RAID 1 con dos discos de 8 gigas cada uno. Como vemos la configuración ya tenemos también insertado el ISO que nos permitirá arrancar desde el CD. Comprobamos que tenemos seleccionado la máquina e iniciamos. Seleccionamos el idioma y luego instalar Ubuntu Server. Vamos a configurar el tema de ubicación y teclados. Vamos viendo que la instalación avanza cargando los componentes adicionales. Vemos que se está configurando la red. Está obteniendo la configuración de red por DHCP y ahora pues vamos a ponerle el nombre de la máquina. Podemos ponerle server RAID. Continuamos. Vamos a decirle que nuestro usuario será ambient01, que es el usuario administrador que solemos gastar siempre. La contraseña la misma que solemos utilizar. Que aunque sea débil como es para pruebas, vamos a decir que si queremos utilizarla en un terno real pondremos una mejor. No queremos cifrar la carpeta. Nos comenta que estamos en la zona de Europa-Madrid y empieza la detección de discos. Vamos a seleccionar el método manual de particionado. Y ahora lo que haremos para cada uno de los discos, tanto para SDA como para SDB, vamos a crear una nueva partición vacía. Ahora, en cada uno del espacio libre de estos discos, vamos a crear una nueva partición con todo el tamaño disponible, una partición primaria, que vamos a decir que vamos a usarla como volumen físico para RAID. Terminamos de definir la partición y hacemos lo mismo con el otro espacio libre. terminamos de definir y ya vemos que tenemos los dos discos duros preparados para hacer el RAID. Vamos a seguir configurando el RAID por software. Vamos a decirle que queremos escribir los cambios en los dispositivos de almacenamiento que acabamos de configurar. vamos a crear un dispositivo MD. Vamos a seleccionar el RAID1 para que haga espejo. Vamos a indicarle que vamos a hacer un RAID1 con dos dispositivos. como no tenemos más dispositivos, este campo lo vamos a dejar también a cero. Seleccionamos los dos dispositivos que formarán parte de nuestro RAID, los dispositivos activos. Continuamos. Continuamos. Y vamos a decirle que vamos a terminar las operaciones. Queda particionado. Ya podemos observar que ya tenemos aquí el dispositivo RAID1 que nos permite realizar el RAID por software. Lo seleccionamos y le vamos a decir que vamos a utilizarlo como sistema de ficheros X4 transaccional. El punto de montaje que seleccionaremos será el RAID y el resto de opciones lo vamos a dejar exactamente igual como estaba. Una vez ya tenemos definido nuestro dispositivo RAID1, vamos a finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. nos dice que no hemos seleccionado ninguna partición para el SWAT, pero aún así vamos a indicarle que queremos continuar. ¿Desea escribir los cambios en los discos? Sí. Y continuamos así con la instalación del sistema. Una vez terminamos la instalación, seguimos con la instalación de paquetes. Indicamos que no salimos por ningún proxy. Y sigo con la selección y la instalación de los paquetes a instalar. Vamos a decirle que queremos instalar las actualizaciones de seguridad automáticamente. Cosa importante en un servidor. Aquí no sería preciso instalar nada, pero a modo de ejemplo podemos instalar el servidor OpenSSH. Nos indica que la instalación ya se ha completado y que ahora podemos arrancar ya el sistema que acabamos de instalar. Continuamos. Nos automáticamente inicia el sistema que acabamos de instalar. Bueno, ahora vamos a realizar una serie de comprobaciones para ver que todo se haya instalado correctamente. Entramos en el sistema y, por ejemplo, podemos comprobar el etcf setup para ver cómo está configurado. lo que está haciendo es montar el dispositivo del RAID como raíz. Otra comprobación que podemos hacer es ver el contenido del archivo .mdstat. y vemos que tenemos el RAID, el RAID en 1 y forman parte pues SBA1 y el SDB1. ya están los dos activos y no tenemos ningún dispositivo sin usar tal y como lo habíamos configurado. Por último, podemos comprobar los detalles de nuestro RAID. aquí vemos que detalles como el nivel de RAID, el tamaño que tiene, cuando se creó, cuantos dispositivos tenemos activos, cuantos están trabajando, el identificador y al final tenemos una pequeña tabla en la que vemos que tenemos activo tanto la RAID, barra SBA1 como SDB1. Este es un vídeo de Román Carciller, profesor de informática.